La rica, caballera, bienvenido a otro streaming de los mejores del mundo del gaming. La rica, caballera, bienvenido a otro streaming de los mejores del mundo del gaming. La rica, caballera, bienvenido a otro streaming de los mejores del mundo del gaming. La rica, caballera, bienvenido a otro streaming de los mejores del mundo del gaming. La rica, caballera, bienvenido a otro streaming de los mejores del mundo del gaming. Tres personajes, tres características, tres entidades que serán reconocidos por el resto de sus vidas como los mejores del gaming. Y nunca olviden y recuerden siempre que con ESP Gaming siempre estuve en este nivel. De parte de Luillo LMB, el firmamento. ESP Gaming Buenas noches familia, aquí otra noche más en EXP Gaming. Y como pueden verlo, como dice el título, episodio 12, temporada número 3, Chaos Version. Hay muchos caos. Nada, espero que estén todos bien. Hay un tremendo fin de semana, pero antes de comenzar, quiero dar aquí un saludito a todos los que están aquí rapidito con nosotros. A Pop Generation, ¿cómo está rapidito? Y Israel Guzmán. Saludos, espero que estén bien y los hayan gozado este fin de semana. Como pueden ver, hoy tenemos un programa especial, pero el universo como que está formándose en un desto que está poniendo como un poquito de tropezo, pero estamos resolviendo. Profe, está resolviendo una situación, está por llegar ya mismo y CJP está enfermo, esperamos que se mejore pronto, pero eso no va a impedir que nosotros le traigamos el programa a ustedes en el día de hoy. Porque hoy es un día muy especial, empezando de que hoy tenemos aquí un invitado bien especial para nosotros y es a nada más y a nada menos que el Tommy Torres del Gaming, el dragón mezclado con Link, el señor Draco Link. El Tommy Torres, hermano. El Tommy Torres del Gaming, papi, te voy a dejar con eso. ¿Cómo está, papi? Bienvenido a Six Point. Nada, muchas gracias por la invitación y nada, nos vemos encima, nos vemos encima. ¿Qué tienes para mí? Pues nada, vamos a pasar aquí un ratito bien. Hoy tenemos un programa lleno de par de enemigas interesantes. Tenemos lo que es la controversia de Bayonetta que está sucediendo en estos momentos, en la cual la que hace la voz de Bayonetta, o la que hacía la voz de Bayonetta, está ahora mismo que quiere boicotear el juego. Vamos a estar hablando de esos detalles más tardecito durante el programa de hoy. También tenemos por ahí el temita que ha sorprendido a todo el mundo este fin de semana. Konami anuncia el regreso de una de sus franquicias olvidadas. Eso sí lo vamos a estar hablando. Eso es bien importante hablarlo. En adición, otros temitas como la muerte de Cartoon Network, el precio de Netflix con Ads y otros temas más. De verdad, hoy tenemos varios temas. Pero antes que nada, Drago, papi, ¿cómo lo pasaste este fin de semana? ¿Cómo estuviste? Cuéntame. Bueno, este fin de semana estuvo bastante bueno. El sábado me fui para Río Hondo, que tuvo una actividad bastante buena allí de cómics y anime. Estuve allí un ratito con los mismos del gaming y estuve... Se supone que aquí estuviese otra cosita hoy, pero lamentablemente se tuvo que posponer para mañana. Me hubiese gustado verla con ustedes aquí hoy, pero no se pudo. Pero pronto, pronto lo vamos a ver. Lo queremos ver, lo queremos ver. Mira, hasta por ahí saludo la reina de los indies por ahí, a Ticha. Ticha, tenemos que hablar de jueves. Me ha ido para esta tierra. Eres mi osito fiu-fiu. ¿Quieres caramelo con chocolate? Me está empezando a preocupar. Me está empezando a preocupar. En todos los streams, papi, su osito fiu-fiu y caramelo con chocolate. ¿Pero él te ve en persona? Sí, me vio en mí hace como el año pasado que nos encontramos por primera vez allí en San Patricio. La próxima vez que te vea, por lo menos te va a llevar el chocolate. No, papi, la vez que nos encontramos me llevó café y cheesecake. Ya, che, esa es la primera cita. Papi, eso fue el duro, el duro, el duro. Dímelo, Kevin, papi, bienvenido al stream. Kevin, mi comunidad está por ahí. Qué bueno, qué bueno verte por acá, papá. Saludos. Pues mira, papi, como uso y costumbre, antes de comenzar las entrevistas y las preguntas y los temas de hoy, una pregunta que siempre hacemos cuando comenzamos. Todo stream, todo 6Point Live tiene que mandar esta pregunta. Mi gente, los que están en los comentarios y a Gravolink, ¿qué estuvieron jugando este fin de semana? Contexto. Contexto, voy a empezar. Este fin de semana estuve jugando un poquito Potion Permit, que es un indie que lanzaron hace poco. El juego es, tú eres un alquimista que llega a un pueblo, que el pueblo ya perdió la fe en los alquimistas, porque hubo un problema en el pueblo, y entonces llega esta nueva enfermedad que está preocupando al alcalde, y el alcalde busca precisamente un alquimista, que en este caso soy yo, y bueno, sinceramente el juego hasta el momento, el gameplay es un estilo Zelda, pero tiene esta peculiaridad de la creación de las pócimas y es como tú averiguas que el personaje esté enfermo. Ejemplo, llegas, alguien del pueblo te dice estoy enfermo, aparece un cantacito en el brazo, tienes que escanearlo y haces una especie de juego de Guitar Hero o de los movimientos, para que lo sobas y lo manejes y qué sé yo, y luego de eso tienes que buscar la pócima para curarlo. Vas a tu laboratorio, creas la pócima con los maderas que estás buscando en el bosque, y entonces pues creas la pócima, y poquito a poco las relaciones en el pueblo van mejorando y vas recobrando la confianza y viendo de dónde proviene la enfermedad. ¿Cómo se llama el juego otra vez? Potion Permit. Potion Permit, déjame anotarlo por ahí. Me gusta el juego. En directo, estoy tratando de pasarlos, ¿verdad? Completo, en directo. Tengo otro pendiente, pero por el momento ese, y quizás mañana juegue otro nuevo. Qué duro, papi. Mira, tengo por aquí en los comentarios, Tisha hizo que estuvo jugando Coat of the Lamb, que la ha estado dando duro todos los fines de semana, la ha estado viendo. Yo estoy molesto con ella porque me mató, me mató a mí, a mí por el rino. Había uno que tenía otra golín, y creo que él fue que lo mandó a sacrificar. Ves, esto es bien preocupante. Ya sabes, te llevaré cada mero con chocolate y fejero, José. Ya, lo que es. Papi, las cositas, ya me llevaste, papi. Una comidita, Boris Garland, y ya, 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 soy todo tuyo. A mí me ganan con café, a mí me ganan con café. Mira, Sports Generation estuvo jugando Blair Witch, tremendo juegazo, papi. Ese jueguito está duro. Pero si te gustan los juegos de misterio, eso es uno de los buenos. Bueno, yo nunca juego de juegos de terror, pero quiero jugar uno de terror esta semana, precisamente este jueves con Tisha. Quiero jugar uno de terror porque tenemos el especial de terror este jueves de juegos indies. Y queremos jugar algo de terror. Y yo soy malo para eso. Malo. Ay, a mí me encantan los juegos de terror. No tienen ni idea. Yo estoy buscando qué juego de terror yo puedo poner en RGB para que los muchachos voten. Porque de verdad quiero jugar un juego de terror, pero que me deje petrificado ahí. Petrificado, petrificado. Muera, a mí nosotros estuve jugando Pokémon Legends Arsus. Giga estuvo jugando, haciendo una mezcla de café, haciendo cheesecake. Me imagino que lo vamos a ver, cooking mamá no es. Yo estuve jugando Majority Baseball 2022. O quien quiera ser más, más, más contigo. Esto es PG3, ya, ya, ya. Tú también, Ariel. Mira, 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 mira. Nos vamos para oír Garden. Ya serán míos. ¡Ea, diablo! ¿Qué es esto? Oh, my God. Veremos sufrir atrás. Oye, a mí, sinceramente. Mira, antes en el canal de YouTube. Este, no sé si Kevin se acuerda, Kevin es de los viejos. Este, yo tenía un aviso para cuando alguien se suscribía. Y tú sabes que está el sonido de Saiyajin cuando sube el aura. Que es como una explosión. Eso solamente me asustaba. Imagínate un susto en un juego como estos así. The Last of Us tuvo su susto de vez en cuando. Pero no tanto como un juego de terror completo. Mira, estoy cagado. Ahí me recomiendan un par de juegos. Y la comunidad de los Patreon, los voy a poner a votar mañana. Si escogen Kingdom Hearts, pues escogieron Kingdom Hearts. No puedo hacer más nada. Ellos saben que cuando pongo Kingdom Hearts, siempre están con Kingdom Hearts. Pero voy a poner ahí en la lista, Madison. Voy a poner Scorn. Oh, Scorn, sí. Son dos jueguitos que tengo, son dos jueguitos que tengo en mente que estoy como que de mi tela no estaría mal. Mira, Alondra. Uy, le metiste a Splatoon 3 y a Mario. Que duro. ¿Cómo estás, Alondra? La próxima vez que juguemos Splatoon, créeme que voy a llegar. Voy a llegar, voy a llegar. Saludos, saludos ahí a Edgar Díaz. Está por ahí también. Mira, Scorn, verifiqué ese juego. Está nasty. Pues papi, estoy pensando jugarlo por lo menos ahora en Halloween. Por lo menos un día. Y yo en Costa lo quería jugar ayer. Pero pues tuve compromiso y no pude. Pero créeme que ese jueguito lo tengo en la mira. Que incluso ya está hasta descargado y todo. Métele a Observer Redux, dice por ahí este King Zero. Dímelo, Mario, papi, ¿cómo tú estás? Pero Scorn, este, estaba viendo y lo ha recibido malos reviews. Sí, lo he visto. Sí, porque el juego tiene muchos puzzles, no tiene música, es más ambientalización con lo que me han contado. Es más puzzles que misterios y es bien, bien gore. Especialmente en las partes de los sacrificios. Es lo que me han contado. Me dijeron que para jugar eso que mejor juegue o Visage o que juegue Madison. Es que a mí, a mí lo que me, el tema que me llama mucha atención aquí es que, bueno, otro juego exclusivo de Xbox que no cumple las expectativas de los usuarios. Porque es un juego que se está esperando por mucho tiempo. Y lamentablemente lo lanzan y cuando vengo a ver tienen un, no sé si, no se puede decir review bumping porque no veo que lo hacen a propósito. Sino que simplemente, mira, lamentablemente el juego no está haciendo, no tiene buena acogida. Dímelo, Uvita, papi, cómo te estás bienvenido al stream. Está por ahí, Uvita, está por ahí Kevin, también que está diciendo algún día una oportunidad de la saga de G7 e-Vol. No, bro, estoy haciendo, haciéndole el transfer al iPhone 6. De día, diablo, papi, a un iPhone 6, el iPhone 6, el 14, cálleme que eso lo veo bastante común. Los otros días en donde yo trabajo, no voy a decir la marca, me llevaron un iPhone 4, loco. Ya, che, un iPhone 4, dice, quiero hacer un upgrade. Ok, perfecto, tengo el iPhone 14. No, no, no quiero nada muy moderno, yo sigo en All Fashion. ¿No tienes un XR? No, vamos por el 14. Es que yo quiero un XR, este, bueno, tengo el 14. ¿No tienes el 11? Tengo el 14. Oye, pero no, bueno, esos dos, no tenía ni el 11 ni el 12 tampoco. Sí, tenemos el 11 y el 12, pero es que yo le quería vender el 14. Te conviene más, te conviene más, te conviene más, oye. Pero nada, vamos a empezar, me la probó hace años que no sentí el bocón mecánico tradicional, ya lo papi, no, me imagino. I missed that button, wow. Guárdalo, guárdalo, porque lo que tú tienes ahí es una reliquia y estoy seguro que de aquí a par de años, caramba, un iPhone 6. Créeme. Yo tengo aquí el 6. A ver si lo puedo conseguir. En algún sitio está aquí. Para que no voy a salir, salga, salga de aquí, un misterio. Bueno, mira, hablando de misterio, este, cuéntanos, tú dijiste que hay un giveaway para aquí hoy. Sí, hay un giveaway. Cuéntanos un poquito de los detalles antes de ir para la entrevista, para que los que están aquí ahora y moviendo el stream para participar. Ok. ¿Cómo que te tienes que decir para participar? Para participar es bastante fácil. Obviamente, seguir a EXP Gaming, seguir a Dragon King, aquí invito a en Facebook. Pueden entrar ahí en donde están viendo mi nombre. Bueno, déjame entrar rapidito aquí y comentar. Yo ahorita voy a publicar las fotos del giveaway, que el giveaway es este Funko que está aquí. Y aquí hay el Lucario. Este Lucario. Y comentar en la foto, simplemente. Comentar. Es más, comenten su Pokémon favorito. Esa es dura, esa es dura. Tengo que ir anotando los nombres mientras. Voy a comentar aquí. Dile las reglas por ahí para mí. Mi gente ya sabe, Dragon King vino con un giveaway. No se vayan, está lindo ese pop de Lucario. Como escucharon, es seguir la página de Dragon King en Facebook e Instagram, ¿verdad? No, no, por lo menos aquí en Facebook, para que no tengan que salirse de streamer e ir allá. Este, Lucario, voy a ponerlo aquí en un comentario. Así que es duro. Yo lo estoy escribiendo aquí rapidito. Pues mira, en lo que vamos a comenzar, este, tengo varias preguntitas, papi. Y empezando con esto, ¿de dónde, quién es Dragon Link? Cuéntanos un poquito, ¿de dónde nació ese nombre? Bueno, los que ya ven el nombre mío aquí, tienen más o menos la idea de que es una mezcla entre Dragon Ball y Link. Pero, ok, a mí me gustan los dragones. Me gustan los dragones, yo tengo aquí el dragón de Game of Thrones, pero en general me gustan los términos de dragones. Me gustan, obviamente, soy fan de Dragon Ball, no sé si se nota, t-shirt de Dragon Ball, gorra, fonco, sellito. Este, el logo prácticamente también. ¡Ay, fin, mira quién está aquí! Lo veo bailando hace jato y yo lo voy a poner en el labio. Dímelo, sí. Buenas noches. Reviviendo. Buenas noches, mi gente. Queda algo de mi voz todavía, puedo... Pude llegar. Bienvenido a Dragon Ball, by the way. ¿Te escuchas, Jonco, todavía, papi? Vamos a ver si se bajan en lo que pasa el podcast. yo estoy bailando porque es que estoy en febrero contra golín con todo lo que está diciendo de dragón ball keep going no bueno este yo siempre he sido este fan de dragón bueno este es el nicho incluso este mayormente este mi canal se llamaba dragón bola aficionado en un principio hace años y después de que va a ser que los pokémones no tienen la culpa cambiando todo eso es oye pero mira cuál me llevo mira cuál me llevo bien entonces pues yo hice también yo no había un fanático del link en park también ese pues hice esa mezcla de nombres con dragon ball los dragones link obviamente el link de celda y linkin park ese pues yo dragón link y vi que nadie tenía ese nombre en las redes empezó a usarlo primero en un foro de dragon ball como en el 2006 o 2007 más o menos y de ahí para adelante lo seguí usando lo seguí usando y este después el tiempo que en youtube lo cambié de dragon ball aficionado dragón link y en este momento me he quedado con ese nombre y este y así me conoce incluso pensé quitarlo pero después espérate que está automáticamente por defensa vi tom y torre y dije no estoy ahí espérate pero que fue le pusiste tom y torre en el pero yo siempre pensé que el link pensé que el link era más por por celda si era más por celda porque yo a mí mi link favorito es el link este que está aquí este link es mi link favoritos aunque eres porque más me he disfrutado de celda porque es el juego que más le metí ahora porque me encantaba la navegación desde ese juego este y siempre me encantado ese link en miniscar fue varios para cuando me empezó la fiebre me empezó la fiebre con un smash el único persona que usaba era ese se estaba bien centrado con ese personaje o el otro que es el de toile princess y todo eso pero el más que me gusta este que es más por el link de celda que de linkin park ok ok interesante interesante para los 10 de 10 clinkin park es uno de mis grupos favoritos yo tenía la teoría de que el link era más de la conexión de ser por dragon ball y como hablaba de dragon ball y cosas así pues yo siempre pensaba que era por eso como tal son interesantes incluso las primeras canciones que comenzaron a tocar en el piano fueron de linkin park mayormente la primera son las que mayormente en la que tocaba mayormente en bien que era la más que me sabía este de celda algunas este y alguna que otra de videojuegos y una preguntita baby que te motivó a comenzar que todo que todo que te motivó a comenzar a hacer creador de contenido es primer en un principio como estaba más envuelto con dragon ball era porque me cansaba ver tanto canal de dragon ball con noticias falsas siempre era como que él este quien decía lo peor para crear para crear llamar la audiencia y estaba cansado de ver tanto tanto contenido pues este basura de dragon ball y ese me caramba yo quiero crear mejor un canal que yo quería llevar solamente las noticias que son las que son las verdaderas porque ellos había gente que me decía este por la calle mira que tuve este punto ahora un buen este viste que viene el goku super siguen cinco y él con el pelo grillo chico ese es falso ya lo papi me recuerdo de esos jugadores me rayo y se vean se vean creyó yo sé para eso no le que no creas esos chicos que no lo trago un bora f dragon bola f no están haciendo que si el absalon que si te ha sido así yo siempre a mí por eso es que nunca me gustó trago un bola f porque siempre la bien el diseño brutal incluso yo llegué a ser un personaje en el programa este en el mugen realmente era goku super siguen cinco por el por el meme y una pregunta el pelo llegaba el pero llegaba de san juan a maya web y eso era uno de los de los humores que desde mucho está la típica la imagen está que está bien bien chiquito aquí el pelo bien exagerado alrededor y el gohan ese también que hacían si el evil goku también dice como dice que el evil goku se terminó siendo real con goku black claro hubo cosas hubo cosas que sí que ellos hicieron este que tomaron de la de aefe esas pequeñas referencias y eso pero a mí incluso después que oficiales oficializaron muchas cosas del anime este aún así esos canales seguían ahí noticias falsas noticias baits y decía pero está lo que era esta gente y como la gente lo sigue la chavienda pues a veces me frustraba el saber que mano yo que estoy subiendo este contenido que es 100% real que esto es lo que no tenga no tenga tantos views como una persona que decía este goku se tiró a los dioses a los de la destrucción y ponían una foto de goku en en 4 detrás y yo que es esto de la administración de la administración rebeca también está por ahí saludos rebeca bienvenido a 6 point live pues mira draco pero después después de eso yo dije mira voy a crear un contenido verdad como me gusta mucho el gaming me gusta mucho la película serie y esto mira yo quiero hacer algo más de ahí pues rompí el nombre de lo que es este dragon ball aficionado me pongo dragolin y comenzar a hacer otro tipo de contenido pero hay otras cositas más ahí que le metí mucho más tiempo a crear contenido para otras personas que para para lo mío y mis canales y mis redes este bajaron un montón bajaron al nivel de que no subía nada de contenido y ahí es donde viene la próxima pregunta veo que juegan muchos indies y es que el juego hizo que te fijara en los indies bueno mayormente no solamente por qué juego fueron sino que este tú sé que el sueño a veces mucho de lo que de los que jugamos es como que yo quiero crear un juego este yo siempre hay muy siempre me ha gustado que este crear yo hacía mucho arte a píxeles y conozco esta esta plataforma que es mugen que mugen te permite crear crear este personaje y crear stage y empecé a estudiar los códigos deseos de esa plataforma y empecé a crear es sprites empecé a crear imágenes y empecé a investigar los códigos y comienza a ser personaje ahí y en comienza también a crear stage y todo eso se puede hasta llegar a crear parte de lo que es un juego llega a crear un personaje normalmente de dragon ball es lo que creaba después cree a un link con algunos ataques este verdad y icónico del personaje y obviamente en ese transcurso pues veo lo que son los juegos independientes uno de los primeros que jugué que me captó mucho la atención fue rain no sé si han escuchado ese juego rain si yo lo jugaba ese juego tiene una historia brutal este al final del juego de te da ese choque como que tú dices y h todo lo que pasó este personaje eso es el momento de ese jueguito está a la parte de ese juego me creo que están entre si no está natural y está rain está el de journey que está a la parte con ellos esos son los más impactantes de esa época rain journey y ay dios se me vio el nombre de otros juegos eran eran tres que impactaron bien duro para esa temporada para ese tiempo yo no había jugado yo ni para ese tiempo jugué es rain primero porque el estudio que lo hizo fue un estudio español y me llamó mucho la atención porque precisamente el look del del juego el estilo gráfico era self shape y este y se pareció un poco hacerla se fue se fue solven pero llega uno y se va al otro que esto destruimos el universo si estamos los tres juntos si jay vino enfermo profe profe estaba con fallos se quedó encerrado y la cerradura de mi cuarto yo puse 6 point live si son tres episodios 12 que ellos edición y es por lo que estaba sucediendo con profe porque dentro de los audio micrófono no estaba funcionando y después me dice vengo ahora que dejemos en un sitio y cuando voy a salir del cuarto me quedé el cejado dentro de mi cuarto no pensé que va a verte con la cejadura de las más ojos hoy era caos puro yo no iba a llegar cuando suelven me dice que profe no podía estar que como que yo estaba terminando otro trabajito que estamos haciendo para jx gaming soy yo salgo corriendo y me conecto entonces me 20 como pura y rápido y vamos allá como me escuchan verdad no me escucho me escucho bien fañoso me escucho caros y por lo menos dos de los tres un saludito al señor pachi que está por ahí y saludos tenemos algo por ahí pendiente voy a publicar ahora mismo la imagen en donde tienen que comentar su pokemon favorito en el perfil pero obviamente si no lo pueden hacer lo pueden hacer conocer cuando se acabe el directo y lo anunciamos después para que no se me despeguen de aquí comentar su pokemon favorito y participan en guía hoy así está siguiendo aquí hay exp y a dragoling y se llevan ese lugar yo para su casita y bonito y bien además del gaming otros que otras otras que otros juegos te apasionan además de los indies otro tipo de juegos como tal que te gusten este bueno shooter me gustan pero mano ya le he perdido el gusto a call of duty este porque ya como que hace un poquito que este estuve bien enfiebrado con con este ay dios mío los titanes ahora se me fue el nombre del completo los titanes que robó se exactamente con ese juego me encantó este otro juego mayormente yo yo este soy más prestación que xbox este me gustan los exclusivos de prestación infeimos aquí tengo el postar este de los últimos que jugado de ellos gozo soshima un juegazo excelente y estoy loco porque lancen un remake si es que lo hacen don y mucha hay un remake que hicieron del 1 supuestamente y supuestamente eso estaba y que en en proceso había unos rumores porque hubo un comentario de que se yo y este se murió que ojalá que eso se dé porque ese juego es bestial pero te pregunta por ahí pop generation dragon dragon tú estás en pc o consola este estoy justo ahora estoy mucho más en pc que por eso es que este estoy cambiando la pc pronto este pero en consola playstation y la última consola que tuve nintendo es el 3d es que por cierto este este case lo pinté yo mismo una es que bruto que bonito ya tengo ya tengo una idea más o menos de cuál va a ser la respuesta de la próxima pregunta además del gaming que otro tipo de media te apasiona que otro tipo de media te gusta bueno a mí turismo es bueno música me encanta para los que me conocen así un poco toco en el piano este aquí me dicen tom y torre papi el día que en el stream lo que dijo eso en bien el stream lo único que pensé fue caramba hay que presentar la yo voy a hacer un concurso cuál de los dos se parece más este yo sé yo no canto pero este mi novia dice que yo tengo un hermoso canto no sé a qué se refiere pero este y también turismo interno a la filia este vídeo yo tengo una página y en instagram también que subo contenido de turismo interno puerto rico y pues cuando salgo el este lo que sea café río playa ahí estoy pero necesito que me digas todos los sitios que haga café que tiene una lista completa de lugares de café y tengo aquí también una lista de sitios de café para visitar chacho fajo si estás por los comentarios escucha café para mí café fe cafeteros y cafeteros fútbol incluso uno de los de un un estilo podcast que yo quería hacer hace mucho tiempo este espera precisamente café con dragolink este que era lo que quería traer yo te prepararé preparar luego hace tiempo y todo que precisamente este vi que también buco de lo mismo de que me lo hace el café que lo hace los fines de semana y este y yo dije esto está cañón a mí me gusta este estilo de podcast de reunirse hablar de noticias y eso esto es genial y me encanta eso ya no me la voto de mi welcome pero que estés bien disculpa estoy ya después de los 35 hay que hacer algo con guerra él me está enamorando poco a poco pero me ofreció diciendo que sólo siento fiu fiu con caramelo con chocolate después después que antes después que a mí no me traigas un café ni de las famosas franquicias de comida que no sea que sonar ni de bk ni mc ni ni la buen ni este ni ni de la iglesia esa este no me traiga ese tipo de café y mira y de panadería brother tampoco para la panadería yo he sabido para de panadería que cogen dos tipos de café lo mezclan y hacemos que te hacen el café mutante y no papi yo soy yo mi casa yo lo tengo que tomar en casa y yo creo que él yo creo que si jay y procedieron con café te lo puedo hacer cuando nos quedamos en el b&b que eran las dos de la mañana y está colando café el chiste que compara una bolsa media pequeñita entonces digo pues eso debe dar para los dos días tres días que vamos a estar ahí salve como que me mira pero hay que solven me escribía para ir a este ir a de ahí realmente hay veces que me da flojera porque ahí es el nombre el nombre de un hack un poquito canela ya está oye ese es buena incluso este yo me suscribió una página por internet que todos los meses me llega un café diferente de diferentes países y mano y los cafés que me han llegado ha sido excelente verdad un saludito a yadiel que está por ahí buenas noches gente espero que estén pasando lo que estamos pasando espectacular aquí con ustedes hoy de verdad pero hay que hacer algo con mi hija papi porque si mentirte me estaba tratando como que nosotros le decimos el sitio de café y que él nos pague desapareció viste yo no puedo decirlo aquí que él sabe porque yo no chavo ahorita con esto hay una foto rondando por ahí yo la vi ya un abrazo bien y entiendo a él es que lo va a buscar el dolchak hoy es hay que dar alguna otra pregunta antes de comenzar los temas cuál es tu juego favorito de siempre el favorito favorito el que de jugarías sin aburrirte siempre es que yo como yo juego de prácticamente de de todo o sea hoy yo voy a estar jugando puede ser que hay mucho a los indies porque la por la la variedad de contenidos y de estilo de juego pero este de los que así me recuerden que diga puedo estar jugando los ratos y me puedo perder jugándolo este mira infamous ghost of soshima este a ver china me puedo perder un rato jugando también china está excelente si mano hay un juego de gamecube que no estaba en gamecube en playstation también que a mí me encantó que era ghost of sparta que se llamaba o spartan spartan wario algo así no total wario no me acuerdo era era de sparta en el juego que le metí mucha hora también ese juego animal crossing le metí en gamecube bueno como que los juegues casi dos dos años y pico corrido y hay un juego en 3ds que este sí que me perdí un montón que es fantasy life no sé si lo han escuchado sé cuál es ese juego el verdadero grime hace hace como par de semanas llega a las 320 horas 3 eso como un harvest moon o algo así es un harvest moon es claro con final fantasy y animal crossing si el juego está chévere si tuvieras que coger uno uno o no uno de todos los que pensé si tuvieras que coger uno nada más ¿cuál sería? este ahora mismo te diría te diría infamous unido ya estamos ya ya pobrecilla por un momento lo voy a seguir y ya no me quiero imaginar cuando le haga la última pregunta ahorita oye y eso que este mayormente yo soy bien fanático de dragon ball pero los juegos de dragon ball a mí me encantan todo pero hay uno que no fue tan tan conocido que es un excelente juegazo que es super dragon ball c no sé si lo llegaron a ver que es arcade estilo animación que este se conoció a muy poco acá y es prácticamente como si fuera un un fighters pero mucho más atrasado ese es el búsqueda lo que si tienen emuladores eso es de super nintendo verdad si no me equivoco solo para japón voy a ponerlo playstation hablando de emuladores profe la carcasa es blanca por casualidad no yo no creo que tengo juego por ahí yo me acuerdo que era ultimate ball 22 algo así uno de ellos a mí también difícil hablando de emuladores mira el juego me gustó tanto mira 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 que eso que esa cosita linda que tiene el profe por ahí en las manos me parece una cosita linda en las manos no es el mio puedo confirmar yo no yo no falto yo falto yo falto yo pronto 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 yo necesito un pc primero profe le metió ya pesado con todo lo que está haciendo esta tarde con esa cosa mira el juego a mí me gustó tanto que la primera copia que tenía se me dañó y me lo voy a comprar aquí bien mira eso va a ver algo eso es un juego bien raro de conseguir no perdón déjame verlo en la parte de atrás bueno ese no era el que le llamaban en japon ultimate ball 22 no no es el de los amigos para mí todo ese raro loco porque yo tengo ahí un saca de o de play 2 y yo ese juego nunca lo he visto este juego tienes en este juego tú puedes usar a gohan con la espada z y tienes a una versión de tronx que el tronx tiene la espada normal y tiene la espada saber ese juego ese juego en mi infancia me da ganas de viajar al pasado loco es que tiene que ser un juego bien raro ahora mismo porque mira todo lo que estás viendo ahí está todo que completa todo eso es play 2 yo nunca conseguí ese juego mira en en e3 20 20 20 06 le dieron este un premio y en en y en e3 20 06 best ps2 fighting game loco y no es caro y no es caro y no es caro no es caro si yo lo con si este creo que fue que esta copia se me perdió porque ahora mismo estoy viendo no tengo la copia aquí eso creo que se perdió yo me acuerdo de uno de que era de playstation 3 que era bien early que también era de pelea este 2d ese 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 sí me acuerdo yo creo que yo creo que la copia tiene que estar por allá porque no tengo ninguna de las dos copias aquí algo blast o algo así este tiene que estar puesto ahí Raging Blast Raging Blast thank you pero ese yo no lo he y más o menos para esos años bueno sinceramente si es más busquelo por ahí aprovechen no es un juego raro o sea no me sorprendería que suba las que un tiempo y mano y créeme que para el juego que salió las clásicas eran bien anime loco bien anime y los special los los ataques de los personajes créeme es que es que realmente yo no sé por qué este juego no se va a conocer tanto y no sé no será que una segunda parte porque la el roaster de los personajes no es tan amplio incluso el villano final es él es el villano final una Raging Blast más o menos Raging Blast este este mucho antes que Raging Blast y mano lo que es Gohan con la espada Z y el Trunks que tú desbloqueas con el con la espada Saber que la espada la tiene es como una una cápsula de de cápsula de Corp y él saca el Saber y es un Saber verde como si fuera un este un Jedi tú me has explotado la gente hoy le hizo eso es como un forzado eso es como un forzado eso es como un forzado tú tienes un Stinder en tu mano you know what to do ahoy eso es como un forzado de la espada Genki Dama y le va a gustar y le va a gustar porque este Goku tiene un ataque que él carga la Genki Dama poco a poco y al final que la tire este por eso que yo digo que es como que el es un preview a lo que es este FighterZ y este tiene algunas cosas que FighterZ no tiene verá que le va a gustar un poquito ya lo tengo en otro juego Super Dragon Ball Fight te lo envío incluso ya tengo el enlace para comprarlo y todo porque lo voy a comprar ese juego estoy seguro eso va para cole y estoy 100% de duda que ese juego va a subir de precio da de par de años para que todas esas cosas realmente yo realmente no sé por qué no es un gran bolsaga o sea no es un gran bolsaga que gran bolsaga fue una basura este este realmente no sé por qué no se sabe tan conocido no va a parar el saludo por lo que escurribe en los comentarios fue uno de los últimos juegos de la consola bueno fue dos mil seis ya estaba lanzando entonces el o por lanzar el playstation 3 posiblemente lo que hay puede ver si eso todo eso que te encaje 3 lo como que le lo pagó siempre te encaje 3 es el mejor de todos los dragon volveremos está haciendo creo que están 150 usado algo así entre los juegos de dragon ball más caro que hay ahora mismo en cuestión de juegos de play 2 no me digas que yo lo tengo por ahí completo completo en caja últimamente en casi 3 está aplicando 120 150 complejo estamos no es también pero con duda porque ahora o sea abrir las dos cajas y no está el cd dentro en ninguna de las dos o una de dos o está puesto en los cd en el en el en el en el en el playstation 2 o está en una de las otras cajas que tengo ahí de las otras que hice dragoling tiene que estar diciendo 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 que se acabe esto rápido que creo que es donde se acabe el gozo eso es el negocio ahora vamos a sacar el porco ahí si 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 no lo consigue lo compra por tercera vez y ya oye está barato ve la sorpresa está barato veinte pesitos aprovechenlo ahora porque estoy seguro que va a subir sube de precio pronto y ahora con la inflación peor jirre ya me aclaró ahí ves que en el 2006 fue que salió el take 3 pop generation este gracias y este saludos espero que mañana poder ya cambiar esta maquinita que tengo aquí y dar un mejor stream los muchachos que han estado en los stream han visto este verdad algunos de los fallos que he tenido y creo que este este upgrade va a ser bastante bueno uff me lo agradezco en darnos un tour por tu colección diálogo y para eso tengo que hacer un directo como de una hora más o menos porque es mucho créeme es mucho hay que hacer un maratón por ahí es bastante estamos hablando de juegos desde atari hasta hasta de ahora hoy en día bueno comenzamos con las noticias bien hay noticias hay noticias que están calientes yo estoy seguro que aquí va a haber un poquito de rant sabe que los rants siempre lo tratamos de la alta ultimo sigue y tu garganta sigue y tu garganta por si acaso tu garganta hoy pero vamos a empezar con uno de los temas ya que me han preguntado y estuvieron hablando los otros días en discord que tu opinas del precio de netflix con los ads ahora que como dicen como dicen anuncios paga menos por más entretenimiento 6.99 te sale la membresía nueva deja algo para el ta la cámara la cosa que el tío se está 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 atacando sí hay mano hay mano de netflix por ahí involucrada este pues lo que salven a reglas yo por lo menos pensaba que iba a estar más molesto pero por lo menos no me movieron el resto de mis tiers que era mi miedo netflix no me simpatiza ahora mismo es un tier más bajito sí pero este tier tiene 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 sus limitaciones no solamente son de cuatro anuncios sino de cuatro o cinco anuncios durante cada película cada episodio lo que vayas a ver es que el catálogo también va a bajar oh no 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 el catálogo va a ser más bajito no 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 osea tiene tiene un down bastante heavy viste como te fueron subiendo el precio poco a poco para después darte un down bien bajito casi me voy a poner el ejemplo como costaban me diga que tú pusiste el incompetente me lo acabo de escuchar para que tengas una idea son 6.29 con anuncios películas y series van a tener anuncios pero no es la mejor resolución creo que es 7.20 si no me equivoco empezando después va a menos 1.080 después suba 4k el de 4k si tú quieres tener una buena opción de todo tienes que pagar el de 19.99 el 7.20 no me molesta pero hubiera sido que me hubieran puesto 4k mi queja real sería con la limitación del catálogo porque entonces pero van a limitar el catálogo como tú vas a escoger el que yo puedo ver y que no puedo ver entonces yo me imagino que ahí se lo harán con los no sé si son los exclusivos o la clasificación más mature o la R realmente no sé pero supuestamente es y a diálogo si van a perder un 10% de su contenido en ese precio ya pues si no y a eso suma que estás viendo cualquier otra película y pues de repente te sale Pantene cúmpralo la bocita hefty la bocita hefty no tú estás viendo una película bien seria de terror y de repente nuevas bolsas de basura o hefty ultra strong pescadito solar pescadito solar no y no se puede skippear ese anuncio y que yo no sé si les ha pasado en youtube en youtube me pasa ahora que me sale mucho anuncio de 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 países extranjeros que están ayudando a niños y esas cosas ponen a niños llorando bien fuerte no a mí no me ha salido eso oye me tienen loco con esos anuncios y salen de bebés llorando bien duro a mí el que me sale es el de pescadito solar ese anuncio ese anuncio siempre lo tiran aquí en casa pero porque mi esposa dice yo no le puedo dar saltar no le puedo dar saltar ese tipo de anuncio porque me siento culpable ahí está el gancho ahí está el gancho el que nos está narrando es este parece que la persona es de la india y empieza a los niños ya fuera estamos hablando y estamos trabajando con ellos para darle comida tú sabes bien de casualidad no a mí yo no sé es que también también me salen un montón de anuncios de los candidatos de de la de para el congreso haya venido en eeuu y yo pero están interesados yo no puedo ni votar por ellos salen muchos anuncios jaro últimamente incluso por lo menos ya por lo menos ya los anuncios de la ciudad ahora se fueron ese no ese no ese me sale todavía así que saliendo a mí me sale a mí me sale a mí me sale y yo yo cito yo yo me tiro loco ya también caramba eso lo hacen a propósito para que nosotros compremos el condado el conderón este youtube primer o sea tú lo quieres decir que eso es lo que va a pasar en Netflix ¿ves hermano? hacerte sentir suficientemente a no ir para subir el próximo tío exactamente ese es el que el castello como el comentario el jorge navarro de pr entonces que lo peor y lo más que me ofende de netflix cuando estaba el teoría original de netflix hace unos cuantos años atrás bien gracias bueno y realista bastante incompetente netflix tiene su tiene su buen contenido pero últimamente ha lanzado unas series este que se nota que son series forzadas eso tiene una bueno la de para mí este sex education para mí es una serie una serie bien forzada se hacer está brutal el it es fatal yo no lo he visto el it es fatal el líder está jugada con él el it es una basura de serie el yo vi si son uno y me gustó si son dos basura me sorprendió que me sorprendió que education para no decir la primera palabra que en vivo no te gustó porque estará para mí de las mejoras para nada y empezar a ver y no me gustó eso sí fue una serie es forzada de cien y un hombre y pasaba yo creo que lo que más falla como tal es que eres este netflix la manera de lanzar las series de ellos o es la mitad de temporada o la temporada completa ese modelo lo que hace que todo el mundo compró un mes se comen la serie y después cancela en la cambiante si ya tiene que cambiar el ejemplo hay una temporada que estoy esperando ahora viene yu la próxima temporada de yu es buena esa está durísima estoy ansioso de verlo y lo están dividiendo en dos partes es cierto ellos la lanza hicieron ese movimiento porque yo lanzaron la serie porque había mucha gente yendo ser en ese momento ahí fue que éste perdieron el cuánto fue con 200 mil más o menos y ellos lanzaron esa serie para mirar no se me vayan please vengan y lo dividieron en dos partes y yo cuando lo vayan a hacer va a ser lo mío y nuestra vendas serie que va a ir away lo que están en los comentarios si no han visto la serie de you veanlo porque eso sí que está esto de un ay dios no creo que es fuerte si no voy a hablar del contenido porque no es pg-13 desde ahora y le juega y le juega mucho al al televidente le juega mucho con la psicología en como que esto está mal pero es que está bien porque que el ejemplo es como damar damar tremenda serie también me la comí completita completita seré bien fuerte pero de verdad buenísima también pero lamentable ahora mismo de free lanzó hace poquito este first first kill una serie de vampiro estilo twilight y eso fue una porque una porquería de series desde que la presentaron se notaba que era bien forzada este es una serie que realmente tenía el sello de fracaso puesta igual que igual que la sirenita pero tú sabes que fue lo que tú quieres saber que fue bien forzado pero bien 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 forzado el lanzamiento de final fantasy móvil que hicieron ahí forzado que ya van a dejar los servidores para que vea lo bien lo bien que lo promocionaron que él no sabe del juego era un bar era un bares royal que tiraron de final fantasy 7 me acuerdo porque yo me acuerdo que creo que redactó una noticia de eso no lo anunciaron en noviembre 17 de 2021 y ya anunciaron que el servicio se va que se acabó en enero un juego que nace muerto sí como de breakers de dragon ball es un juego que nace muerto a menos que no le pongan un cross play en un futuro me dolió eso sabes que lo compré ayer porque lo voy a streamear el miércoles y vi que no tiene cross play para qué consola entonces playstation pero el juego está muerto el juego murió literalmente el juego murió al extremo de que ya no tiene casi nadie jugándolos a el juego empezó arrancando bien el primer mes y aburrió y la gente terminaron quitándose del juego porque el lag de contenido él está el clonking eso de gameplay es así que no cuenta que final fantasy 7 no era bueno para hacerlo como un estilo fortnite un barro royal es que square enix a todos los juegos que tiran que todas las ideas que tiran le quiere ponerle el nombre de final fantasy y tirarlo y es como que no sé carla cabrera saludos en una serie dice por ahí dark tremenda serie esa también me encantó viajeros en el tiempo se trata mucho con el viajero en el tiempo déjalo también una serie que yo sé que casi nadie ha visto aquí y la estoy viendo y me está encantando es si de jason 3 ya anunciaron ya los servicios de streaming no están saliendo más caros que el cable pues mira para que tenga una idea pero fue muerto por ese motivo o sea no tuvo que duró un mes y después como que empezó a ser picada tristemente murió este minito como murió cartoon de cuáles todos estos últimos días y aquí por generación dice algo bastante cierto de verdad platón y los eso eso se puede entender en un principio porque es nuevo vamos a darle beneficiado de nuevo pero tiene su gran fanaticada ese juego ahora mismo no va a morir yo creo que la gente está apareciendo siempre una cosa que viene el mes que viene te quiero con un only fans vas a ganar mucho tienes aquí no me quieren ver disfrazado porque yo compré el disfraz hoy yo espero que me llega a tiempo de que decir que me va a querer abrazar cuál es cuál es el cual es el disfraz no voy a hacer sorpresa quiero ver si me llega a tiempo yo le dije yo le dije esta verdad y saluditos a este este sábado va a tener una verdad un alco de disfraces yo le dije que va a ir disfrazado de streamer yo voy a ir con una gorrita unos headphones y como me dijo mi novia sin bañarme tengo el disfraz perfecto para que tengan una idea mi disfraz si llega a tiempo y espero que sí porque me lo voy a poner para el trabajo también va a hacer un pokémon jigglypuff loco jigglypuff jigglypuff él canta jigglypuff como jigglypuff jigglypuff que era teado dice no va a ser jigglypuff pero piensen puedo hacer la voz de jigglypuff pero si no te estás de jigglypuff fue un poquito complicado pero imagínense que a sorbencitas y rosita con la barriguita en corazón corazóncito loco si te vistes de baño o jockey la totalidad jajajaja no pero para que tenga para hacer un pokémon lo compré hoy el disfraz se compró hoy cruzando los dedos porque dice que llegaba para octubre 26 espero que el sistema postal de portógico no me falle y no me van a tener que poner creativo qué gracioso vamos para el próximo tema como estaba diciendo Cartoon Network estamos de luto Cartoon Network murió igual como murió el juego de Final Fantasy 7 este simplemente es por la compra de Rebu lo que estaba pasando con Discovery con Warner Brothers pues se fusionó ya Cartoon Network no es conocido como el Cartoon Network para ser parte de Warner Brothers no sé qué tipo de serie era sería esto qué tipo puede afectar en cuestión en el marketing de Cartoon Network pero ya estoy viendo muchas pancartas muchos memes en las redes diciendo Rest in Peace Cartoon Network ¿Qué te recuerdas? ¿Qué te recuerdas? ¿Qué te recuerdas? ¿Qué te recuerdas? Yo asunto que siempre yo veo que Caban de Chicken lo van a cambiar va a dejar el nombre y van a poner en vez de una vaca y una chica van a poner un gato y un perro y se va a llamar Caban de Chicken porque como está cambiando tanto personaje Dexter va a ser Dexter va a ser Dexter este a ver Johnny Bravo ya va a ser Johnny Wick Johnny Fragile me duele me duele de verdad que eso de Cartoon Network me huele que va va a picar sí y que a nosotros es que quien absorbe WV y pues se le va a dar más prioridad a WV que a Cartoon Network o o sea que vamos a ver van a sacar un un cro a diablo o sea tú me quieres decir no van a hacer un crossover con DC con el gato volador de Caban Chicken el gato volador el gato volador el gato volador el gato volador como lo perdó ay Dios mío ahí me he hecho tiene que ser gato de treta eh ya yo no sé por qué recuerden que ahora van a tirar la nueva serie de Berma que ya no está Scooby ahora va a entrar ahí de Carries de Carriedog va a entrar dentro de Scooby en vez de Scooby va a acercarse de Carriedog me encantaba ese era de mis favoritos de mi tiempo Courage lo tengo aquí míralo aquí no 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 Courage en pop me cayó para alta tienes Courage tengo ese tengo aquí también a Dexter lo tengo acá abajo y a Johnny Bravo a Johnny Wick se murió un Funko ahora va a estar más desespero que se acaba de recoger el Funko y buscar el juego ahora mismo tiene tiene goal ahí con esos personajes realmente obviamente no estamos viendo nada de esos personajes que si llegan a hacer algo de esos personajes es algo bueno pero si lo hacen como últimamente están haciendo con toda la serie que están cambiando los personajes que lo están haciendo como que que se yo más soft para verla para no ofenderla a la gente pues lamentablemente van a dañar la esencia de los personajes ya la originalidad en en muchas casas productoras se ha desaparecido y lo que hacen es que cogen personajes viejos y los quieren adaptar a una nueva especie de de movimiento o social o lo que sea y lamentablemente terminan dañando los personajes no hay creatividad para crear nuevos personajes con nueva perspectiva esa hermano triste pero pues toda generación siempre llega un fin so Cartoon Network may you rest in peace esperemos que tienen un boomerang 2.0 con los muñequitos que nos gustaban cuando estamos 40 o 50 años lo estamos viendo y diciéndole a los nietos esos muñequitos no que la bola tiene que ser CJ mira se me cayó se cayó se cayó Daener y se rompió una pierna no si se rompió la pierna escuchó escuchó las campanas y se cayó no 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 yo pero ellos lo mataron ellos mataron esa consola el user interface a mi siempre me encantó la pantalla es excelente, de las mejores pantallas que he visto de un portátil incluso diría que mejor que la de yo la tengo sin pantalla en un principio TV eso también murió eso murió eso fue de tona raíz pero mira como muchas cosas mueren también renacen otras cosas Silent Hill exactamente eso es lo que vamos así como murió todo eso va a nacer una franquicia olvidada y eso salió ayer a la luz sabemos que va a nacer al Silent Hill y este miércoles va a haber una presentación de Silent Hill que eso si no me lo quiero ver porque Silent Hill me cayó pero antes que te vayas para allá José González dice Sony y sus desastres de hacer negocios mira PS5 sin contenido triando refritos yo te voy a decir algo tú te pones a ver los últimos exclusivos que Sony ha tirado se ponen casi de lo que va de esta generación y todo ese contenido le da tres patas al contenido exclusivo que ha tirado Xbox porque no Nintendo Nintendo ha tirado mucho contenido o sea Nintendo se ha pasado también este año este pero Xbox está vacío Xbox todavía todavía está como que en cuanto a anuncio en cuanto a anuncio ha estado bien pero hay un gran el gran problema que tengo con Xbox es que los juegos no han salido en este desarrollo continuo no Xbox lo que Xbox está viviendo más de las promesas que le están haciendo los usuarios que va a hacer y Sony está viviendo de los resultados que han lanzado y Nintendo también es increíble lo incompetente no me he encontrado en el soundbar porque hay falta uno que quiero poner que estoy ansioso draco 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 luyo y alberto en eso en eso este este lejemente de acuerdo porque la diferencia de este gráfico está tan bestial si eso estamos de acuerdo la cosa es que Sony como quiera aunque tiene tanto refrito siguen como quiera lanzando también juegos nuevos si eso es lo que pasa bueno el draco cuando va el lanzamiento de 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 en febrero en febrero una semana antes y en menos de un año han lanzado otro más exclusivo y han lanzado otros más durante el año que han sido obviamente refrito como lo que dicen repito pero es un remake bastante bien hecho mira que que está súper bien ahora bueno si Sony no me lanza un infame de aquí a uno o dos años me voy de huelga me uno me uno dime dónde voy con la pancarta dime dónde vamos me la doya y la Horizon eventualmente lo vamos a ver viendo en PC igual que Gorogu el año que es el punto ahora este es que mi Horizon yo tengo ay tío yo lo sufrí tanto fue más lo que sufrí sacar ese platino que me lo disfruté este José González papá si sale un Twisted Metal eso sería tan y tan épico en PlayStation ahora mismo pero es que Sony lo trató y nadie lo compró con el de carro que no usaron el de Twisted Metal no el de PlayStation 3 ellos llegaron a tirar un Twisted Metal y nadie lo compró ahora yo creo que si tiran algo tocaría mucho la nostalgia y la gente lo compraría demasiado yo me acuerdo que para esa conferencia si fue una conferencia trajeron el trot de lado con Swisted y todo para anunciar que estaban haciendo un Twisted Metal y con Dave David Jeffy también estuvo yo creo involucrado en eso y no se vendió yo era uno que lo quería jugar y tampoco lo compré eso no ayudé estaba jugando a Moth Nation yes oh Moth Nation wow es un juego que deberían de traer de vuelta pero pues no me quedo Silent Hill de vuelta tú te imaginas cómo ustedes creen que será ese Seven Hill será que van a ser un Brand pero están siempre estoy seguro que es un juego lo que viene estamos hablando de ellos van a anunciar que hay una serie que están haciendo estamos hablando de Konami como llegue a ser una freaking serie porque voy a coger es que lo que pasa es que no o sea si hubo un rumor acerca del juego perfecto pero hace tiempo no han dicho prácticamente nada y de repente viene un anuncio importante de Silent Hill para mí si tira es más que no sea una serie imagínate que sea un juego móvil oh my god eso va a ser una patada en el tronco con Konami todo es posible puede ser hasta un pachisco prepare la decepción en el fin te imaginas en el fin en el fin no 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 y es enteramente estoy leyendo aquí algo de eso y me está me está doliendo lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es un peso de salen y el series will be reviewing video during the salen y el transmisión a un west de october 19 at 2 o'clock en la fe chante no dijeron mi no es decir es algo que el último de en la serie es aile o sea viene algo nuevo que tiene que ver con el mano a piece of artwork signed by idol appeared in the series of the image that leaked earlier this year purporting no sé si lo leí bien to be from a new silent hill game hay una imagen que está liqueado que puede ser un juego queremos que sí por mí ojalá realmente eso es lo que los fanáticos se merecen papi como llegue a ser una serie esa es que ay dios mío no 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 yo cuando llevo esperando por un metal y el uno y pero yo creo que puede ser un juego porque mira como dice el huillo que eso es lo que el otro que quería tocar justamente anunciaron eso y anunciaron hoy que el día después hay una presentación de resident evil aunque estoy seguro que la presentación va a ser para el DLC pero pues está por salir y si acaso si acaso todos los demás medias que están con resident evil mira el miedo si una serie le compro un contazo papi tú me compras el control yo lo voy a guardar y después que te parta el 28 de octubre te lo voy a enviar para que tengas el reemplazo del control que tú compiste sinceramente si es una serie mañana va a haber llanto en las redes loco todo el mundo se va a olvidar de lo caliente que ha estado esta semana en el gaming lo único que van a hablar es de eso bueno si sabes que si pasa eso van a obviar muchos temas que van a tocar a la hora y el hit que tienen esos temas como lo que está pasando con Gotham Knights que va a coger a 30 fps pues esos temitas así van a dejarse en el olvido porque van a estar quemando a Silent Hill hablando de lo de Gotham Knights el motivo que ellos explicaron no tiene ningún tipo de logística mira la cara de profe la cara de profe vale oro en estos momentos profe ¿por qué rayos ellos dijeron que tiene que ser el 30 fps cuál fue la excusa que ellos dijeron 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 que el Xbox Series S es el bottleneck el cuello de botella porque la consola es una patata tuvieron que bojarlo después pero la expresión que usaron ¿qué puede ser? a través de Discord el que hizo el comentario y como que yo me imagino mira quita eso las relaciones públicas con Microsoft pero esto habla de lo débil quizás que es el GPU de la serie S pero ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? pero también pero también es falta de optimización porque mira Forza mira Halo esos juegos corren brutal en el S pero espera vamos a hablar de Forza porque Halo a pesar de que es un juego que estuvo desarrollo casi 10 años gráficamente no tuvo el resultado que la gente esperaba fue un un flujo pero ahí es más por las cosas que están haciendo que pero en el caso de Forza observa Forza nada más de hecho Forza se ve brutal en Mi One o sea no me quiero imaginar cómo se ve en un serie S este y hay muchísimos juegos que están corriendo a 60 en el en el en el serie S según ellos porque tienen que usar el mínimo como un denominador para quien pues el mínimo en este caso es el serie S pero yo siento que no es excusa porque la realidad es que tú puedes optimizar para cada consola porque por algo también hay modos en algunos que tienen por ejemplo performance mode en el serie X que el S no usa igualmente en el Playstation 5 versus Playstation 4 Playstation 4 Pro que yo siento que es más como que un sálvame déjame echarle este culpa al serie S más que al desarrollo te encuentro recordemos que también ha sido retrasado unas cuantas veces y eso es como un red flag de que posiblemente el desarrollo no ha sido muy smooth como como lo quieren hacer ver pero aquí viene un punto ellos lo atrasaron y después dijeron lo vamos a adelantar una semana más temprano y ahora dicen que va a estar 30 FPS tú me puedes explicar entonces cuál fue el motivo de adelantarlo cuál fue el motivo de atrasar y después adelantarlo y decir que ahora va a salir 30 FPS no tiene lógica es una decisión de descubrir los en un ojo el asunto es decir una semana antes muchas personas toman esta consideración para hacer el pre-order de los juegos están haciendo están diciéndolo una semana antes ya hay muchas personas molestas y dicen que muchas personas están cancelando las pre-ordenes si tú tienes un revisor más grande de 60 pulgadas es más notable los 30 frames si es más pequeño con todo eso molesta pero no es tan notable ahora ya ustedes en el grande se nota incluso hasta uno pequeño se nota pero quizás es menos notable pero 30 frames de verdad que en el 2022 como que viendo tantos juegos que corren bien en 60 ya uno se va acostumbrando y el target de esta generación es 120 y no puede ser que los desarrolladores sigan usando como siguen sacando excusas para no optimizar por lo menos delega un mínimo de 60 a la gente esto es un juego en PC en PC va a correr a 60 frames per second y sale 10 dólares más barato yo creo que es muy fuerte fuerza bruta en PS5 como va a correr 30 y en Xbox series a 30 también o sea ellos hicieron una optimización global para consolas 30 para todo el mundo ya para mí que ellos estaban teniendo problemas en llegar al 60 llegaban 40 y pico 50 y pico lo que hicieron fue bloquearlo en 30 para que coja más estable para ellos para poder lanzar el juego vela lo que te lo digo desde ahora que más tarde dale de aquí a 3-4 veces va a haber un update a play 5 y serie X para que coja 60 pues mira tenemos tenemos otro o tenemos aquí continuación de la semana pasada este tú te recuerdas de esto CJ el Pokémon quítame la música por favor voy para allá I got you ustedes se recuerdan que la semana pasada estuvimos criticando este trailer hasta no más poder sale la segunda parte oh my god vamos quiero escuchar opiniones quiero escuchar opiniones de todo el mundo quiero escuchar opiniones de CJ quiero escuchar opiniones de Profe que ustedes opinan del próximo que yo estoy anunciando especialmente no me gusta la forma que lo están presentando pero fine yo no estoy aquí hombre ¿qué es eso? ese es el anuncio de los nuevos pokémones que hicieron fue un poquito donde el web mi día yo básicamente el casquito de ella parece unos Magnemites Magnemites sí son Magnemites de una nueva versión de los Magnemites yo no había visto el trailer todavía ¿no? mira son Magnemites de verdad sí son de verdad a ver la pregunta ¿es una evolución diferente o simplemente ya dos pintos? yo creo que es la versión par de a lo más probable me jayó palta me acaban de decir que soy el pokémon nuevo yo saludos como estamos ¿cómo estamos? hasta se fue por el cringe ¿está aquí? pero tu cámara no tu cámara es la computadora sí porque lo que sabe que va es recrachando el cámara en la aplicación dímelo positivo dímelo positivo pero básicamente es lo que estamos viendo ella está presentando nuevos pokémones aparentemente la versión de paldea de Magnemite ya aprendió mi cámara sí ya aprendió y también está hablando de algo de sapos ahí eléctricos no sé mira pero yo no sé supuestamente se supone que es un sapo eléctrico pero no sé el nombre Bellybolt Bellybolt tengo opiniones de eso porque si tú dices están usando un arte están usando un arte reciclado de un pokémon que iban a tirar en Sol y Silver eso era el arte original de Polytour la pregunta entonces ¿se les acabó la creatividad? estoy a punto de creer que sí porque yo lo voy a buscar después de esto la imagen y lo voy a compartir para que vean cuál era la imagen original de Polytour cuando le iban a usar para Sol y Silver mira un aguacate un aguacate eléctrico saludos Glorian vive la Glorian Glorian pero o sea un arte que reciclar el Magna Mike simplemente como que mira ahora es uno rosita y uno azul pero el Magna Mike me gusta porque algo me dice que va a ser Electric Fairy fine pero mi pregunta es yo lo que hace ese sándwich yo quiero pero mira este conviértelo en sombra se lo convierte en sombra en lo de who is that Pokémon tú puedes fácilmente es el que Chancy también tiene el mismo shape que Chancy también tiene el mismo shape que Chancy saben aprovechando que están hablando de Pokémon recuerden que estamos dando en giveaway hoy a Lucario en este stream es sencillo sigue EXP sigue a Drago y ya está la foto puesta la primera foto que vas a ver en mi perfil comenta tu Pokémon favorito y los ganadores pues mira el ganador Odita Fanucia después que se acabó el live allí lo voy a estar anunciando mira positivo ya yo lo sigo todo ya positivo tienes que entrar a mi perfil y comentar tu Pokémon favorito ya positivo haciéndolo inmediatamente no puedo no entiendo por qué tirar un trailer tan largo para anunciar un Pokémon y tanta información innecesaria que ya estuve hablando ahí yo vi la versión corta del del trailer y dije oh nice a mi me gusta el diseño de ella también pero el diseño está bufiado pero el Pokémon lo busca la imagen no es por nada pero si alguien aquí vio Cyberpunk Edge Runners díganme que esa no es Rebeca para para mí para mí para mí este trailer es mayormente como este esta esta mira personaje bye el diseño de Pokémon el dibujo vuelve Sol ven vuelve please 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 ok ahí está regresa los hitos abrazables yo no voy a poder jugar después de ti me encanta como se ve el aguacander dice pero mira les voy a buscar la imagen para que vean me cayó falta así y me acabo de dañar el juego Dios mío sigue guay sigue guay Reizoto dice que se evoluciona con una pipa de aguacate y lo trae a Puerto Rico primero y acá le ponen el aguacate si tienen que transferir a Puerto Rico el Pokémon estoy buscando la imagen de Bellybos como iba a hacer antes los ojos lo que está diciendo en este cama no los ojos de ese Pokémon son los amarillos que están dentro si porque es como los basílicos estos de Dark Souls que tienen los ojos bien grandotes pero en realidad los ojos tan chiquititos si mira eso es lo que iba a hacer originalmente Polito mira mira los ojos la boca mira todo que no se ve igual el único cambio fue las patas y las patas señalar el majestuoso Google search que escribió para encontrarlo rápido 10 de 10 10 de 10 ¿qué? ¿desde sirvió? ¿sirvió? porque ahí está me encontré me encontré me encontré me encontré me encontré me encontré Google al rescate un saludito al querido Tommy Torres pero si ustedes opinan de la imagen de la animación de Belly Bolt yo siento que es bien reciclado loco bien bien reciclado te creo el personaje no es el video no era tan necesario para mí si que han presentado un Pokémon nuevo mira esto es el nuevo Pokémon lo que pasa es que para mí yo lo veo como que es un trailer de que quieren presentar también esta chica que es la influencer del juego para mí quieren crear un nuevo personaje como tal promocional para promocionar el juego y eso si no y lo más seguro eso lo van a seguir haciendo con los otros Pokémon y quizás dentro del juego también vea a esa chica en diferentes eventos como que estamos aquí en tal torneo estoy seguro que sí ella va a tener un parte vital en ese juego ella va a estar en todas partes exactamente mira next tema next tema next tema next tema ya estamos terminando profe esa belleza que te enseñaste ahorita cuán fácil se te hizo conseguir ahora ya que no se tiene que bueno todavía no lo envían a Puerto Rico pero el precio de lo que uno consigue por otras alternativas por ejemplo este Amazon eBay ya no está tan alto antes que salía 400 dólares más este por lo menos este por lo menos salió como 640 más o menos siendo la misma de lo que siendo la misma de lo que se supone que cuesta por lo menos pues el vendedor cogió su reserva te lo empaquetó te lo dio un besito a la caja y te lo envío sí dímelo que ama y el envío también cuesta esa cosa enviarlo nada más puede costar como 30 pesos con lo que pesa por lo menos no es tan malo como estaba antes antes eso estaba cómodo 256 GB había que llegar a los mil dólares para hoy día yo compré este fue un caso de hace poquito y el envío está bien alto aquí sacamos dicen muchachos saben que cuesta un camaro cuánto te cobraron de envío por enviar un pop eso no puede costar más de 5 pesos no 5 pesos más de 5 pesos sí claro papá esas tiendas ahora las tiendas ahora lo que es la caliente y este este chalice exclusive o chalice de colectivos este esto salió bueno chalice cobra caro cobra como 14 95 por shipping pero yo cuando compro en chalice yo trato de comprar el bundle de 6 para eso mismo uno de estos va para dentro de la pc cuando llegue este y cuando salga el jiren también va para dentro de la pc para tener esa combinación de los dos personajes juntos este en la batalla otro sonido que poner el soundboard para dice que cama porque pronto podré verlo a todos muchachos ya están contados los días para ir la p.m. acabo de ver un like aquí de lordshack precisamente por eso es que yo quiero hacer un giveaway porque yo me gané aquí con ustedes precisamente cuando trajeron a lordshack para acá él hizo un giveaway de ¿cómo se llama? el frog of thunder sí este lo tengo acá atrás me lo gané y dije pues mira cuando esté con ellos yo voy a hacer un giveaway a ver quién se lo gana y lordshack me dice tú tienes tanta suerte que te lo puedes ganar hasta tú mismo porque yo me gané yo me gané con con me gané el ironman este que está con las máquinas aguantado el sí ese igual está brutal ese me lo gané con un giveaway que hizo me ganó un bellito en la tienda de microsoft este el funko en SuperSign Blue un minutito de este tomito y te puedo hacer una pregunta yo voy a ganar de por favor él tiene la simulación definitivamente mira otra sonrisa que tuve fue una vez en un en un midnight release de gamestop aquí en puerto rico este era para uno de los juegos de call of duty me gané el carro de control remoto de 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 black ops algo así tengo un para si le de ese comentario ok invad prepárense porque va a invadir el espacio personal de todos yo tengo un pana ok que se ganó una vez 20.000 con la Coca-Cola mira que yo me acuerdo de esos anuncios que se le roquero loco 20.000 ay Dios miro que acabaste de bloquear un video de memoria yo me gané 20.000 yo me gané oh my god 20.000 yo no me acuerdo de esa yo no me acuerdo de eso yo no me acuerdo de eso pero no me acuerdo de él pero por aquí está llegó Red Bull sé que Red Bull estaba en la página de Kering te dio el higuito pero nada lo que estás diciendo ya con el Steam de que se puede comprar un doc para poder verlo en la tele no me digas que clipearon lo que hice ve tú porque la gente te quiere hay unos clips que está trabajando profe que cuando usted termine eso ustedes van a quedar muertos es algo que pasó la semana pasa en Fall Guys y que no pasó en Fall Guys pero nada este ya con el Steam ya no tienes que preocuparte en reservarlo está más fácil accesible para poder adquirirlo sigue siendo un dólar de cabeza para comprarlo en Puerto Rico pero pues ya con eso pues ya como escuchaba un profe lo compró un poquito más barato porque ya los precios de Scarper van disminuyendo porque está más accesible para comprar y adquirirlo pero ahora está mejor porque ahora tiene su propio docking system que tiraron para poder jugar en la televisión traté de comprar el docking tampoco se puede enviar para Puerto Rico aquí hay una petición saludos Dragolink y la familia de X de verdad le metes al estilo tomé todo rescántame al guito hombre hombre con el Draco pero si de verdad de verdad que es un problema conseguir el freaking docking yo compré uno de otra magica que me debe estar llegando a finales de octubre que es el de JSOX como uno le diga pues ese que yo voy a estar usando que de hecho estaba hablando con positivo porque él me estaba enseñando el más nuevo que hizo JSOX que es el que le pueden meter hasta un NVMe o para meterle storage y todo pero yo me fui por el Medium que es el que tiene USB 3.0 Gigabit Ethernet está foda está fine que voy a poder usarlo para JSOX que es el que vas a poder usar entonces para conectarlo con un TV que ahora mismo yo lo que estoy usando es un cable que lo hace un hub y con eso le uso hdmi de hecho así fue que jugamos para cantar con mi torre está en serio y ahora le creo que lo que sea porque ese keyword es igual al mío se encontraron los músicos le voy a quitar la musiquita aquí un minutito porque esto esto no se ve siempre esto nunca se ha visto en 6.0 aquí fue aquí fue que fue y dice damas y caballeros le presentamos por aquí al Tommy Torre del gaming dama asumir la posición correcta cántame espérate no es que yo vaya a cantar cántame por favor como canta querido Tommy hace querido Tommy te escribo esta carta no sé si la canción te escribo para pedir que a mí es debido más o menos va esta canción así por ahí espérate espérate no tengo aplausos pero hay que poner aplausos esta tienen que saberla ¿saben cuál es? Dragon Ball exactamente otra más ahí a ver esta tienen que saberla obligado ven Dragon Ball link lo sigo diciendo ese jugo ese jugo ese es el por ahí empezaron a cantar la de ahorita el cielo la de ahorita este jugo este jugo que mostró un loco me cayó alta ya está tallando a Red Slip regresa Red Slip ¿sabes que yo estoy tan feliz con que el tema de House of Dragon también es ese yo no he visto esa serie tengo que verla ¿cuál? House of Dragon tacho loco te la estás perdiendo loco yo voy a empezar a verla es por el motivo porque es que si es como Game of Thrones vibes yo creo que es para que todo el mundo en casa esté durmiendo por lo menos las nenas para poder verlo ahí dijeron la de imparable yo tocaba la de imparable pero no me acuerdo exactamente pero pues tú si sabes dice por aquí es que mayormente yo toco de oído este amazing esto merece esto no tengo no tenemos aplausos pero tenemos gritos de cabrita si ustedes son de la cultura Bob tienen que saber cuál es esta ¿sabes? 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 no lo he visto lo que es entonces yo he escuchado eso yo lo entiendo yo no he visto la otra de la otra vamos para el ultimo tema vamos para el ultimo tema vamos para el ultimo tema vamos espamear ese like ese me encanta porque la verdad que le he metido duro Lujo pregunta si te sabe algo de Final Fantasy mano brother ahí te la debo te la debo practica tu Soundacamp de Final Fantasy en piano me las envían para sacarle a ver si subo está durísimo mayormente en en boda siempre gracias al cama en boda siempre piden la de Shrek la de Aleluya Aleluya la piden mucho pero Final Fantasy es la que nos ha puesto a escuchar alguna para decirla la voy a sacar tusana tusana el de casa al profe tusana el de la privada es para buscarla y sacarla mira vamos para el ultimo tema de la noche antes de ir para la ultima pregunta de la noche este bayoneta yo estoy enfermo adiós profe o si quiero escuchar el rato me puso pedo ahí tiramos el profe quieres empezar tú bueno yo creo que toda la gente que está conectado en los comentarios ya sabe más o menos de qué es lo que vamos a hablar la actriz la actriz de voz de bayoneta elena taylor lanzó unos videos este donde expuso literalmente a platinum games slash nintendo también hay que decir lo están involucrados los dos nintendo producer no podemos quitar la responsabilidad tampoco este porque para el trabajo de voz de voiceover de bayoneta tres le ofrecieron para la totalidad del juego cuatro mil dólares nada más cuatro mil dólares y eso supuestamente fue después de haber negociado hablando directamente ¿verdad? con el CEO de la compañía platinum games ella habla directamente de que fue un encuentro con él que y donde él dice donde le dice a ella antes de la oferta que recuerda muy fondly la primera vez que la primera reunión que tuvieron y después procede a hacerle la oferta y ella 4 mil dólares pero muchos voice actors han confirmado que eso es lo que están ganando en general también muchos de ellos que estamos viendo la injusticia en la industria con los voice actors también pero ella la manera en que lo hizo también es un poquito difícil porque está tratando de exponerlo y pidiendo un boicot y le trajo resultados inversos porque a raíz de la controversia aumentaron las ventas del juego además de que además de que hizo algo también que uno tenía que hacer ella rompió un NDA y eso se ve mal de ella como profesional otras compañías no van a querer contratarla después de haber roto un new disclosure agreement 4.000 por la totalidad del juego y el detalle es hay récord de que los primeros dos trabajos que ella hizo como bayoneta tuvo pagas parecidas o que si ella puso ese precedente también no pero yo entiendo el querer más porque ya es la tercera entrega del juego es una franquicia que vende bien es una franquicia grande es la tercera entrega pues que lleva como que pues mira este yo entiendo que por lo menos unos 12.000 15.000 maybe hubiera sido más justo creo que estaba pidiendo 10.000 si no me equivoco y si te pones a analizar el punto que tiene tiene toda razón ese juego está aclamado de hace cuánto la gente está esperando por ese juego hace cuánto ese juego está en el development se puso greedy se puso greedy pero también hay que ver el punto de que el que el developer del juego puede haber hecho un tipo de disclosure con algún tipo de negociación una renovación con el contrato pues mira vamos a ofrecerte no 10.000 pues vamos a ofrecerte por lo menos este 6.000 un ejemplo pero entonces parece que parece que la negociación era formal hacer backlash y va para las redes sociales vamos a boicotear el juego en la cual va a ser fracaso total sabiendo que ese juego vende solo la gente está pidiendo ese juego como loco y tú vas a decir vamos a boicotearlo ahora para mí para mí lo que hizo es prácticamente tirarse un tiro ella misma en la carrera por lo que ella tiene que estar llamando un boicote es porque todavía Nintendo no nos ha presentado nada de Metro Prime tiene el boicote por eso y la gente se une a ella pero por el voice acting realmente ahora mismo ya este contrataron a otra persona ya tienen a otra actriz de doblaje incluso ella menciona en su video que esa actriz de doblaje no es digna de ser el personaje o sea pues como tú vas a también a boicotear el trabajo que otra persona está haciendo el asunto es que la otra actriz tiene muchísimo más trayectoria y desde mi punto de vista tiene que ser muchísimo más costosa estamos hablando de que la otra actriz este hizo la voz de Commander Shepard en la trilogía de Max Effect es Naomi en Metal Gear no de ahora es Metal Gear de Metal Gear Solid desde Playstation ella es este el personaje de Naomi so ha tenido mucho ha tenido muchos trabajos importantes ella también escribió una respuesta a la nueva actriz este básicamente diciendo que ella está bajo en DA y so no puede hablar mucho pero que ella apoya ver la cara a voice actor este que pues que sinceramente pues como que es horror que se le ofreció que su reputación habla por ella misma so que ella espera que todos los involucrados puedan poner sus diferencias de una manera respetable es que para mí ella lo hizo de la manera en que lo hizo fue fatal y se fue a la red que lamentablemente emana más toxicidad que Twitter literal entonces pues no solamente hizo un video ella hizo varios ella hizo una más largo de Lord of the Rings mucho más largo ella hizo hay una trilogía una se fue Star Wars se fue serie ya ya lanzó el nuevo season la semana que viene este y lamentablemente la gente lo que va a escuchar es el primer video lo demás no lo va a escuchar este y el boycott va a ser vacío porque la gente lo que ella lo que hizo fue implorar las ventas más del juego si la controversia siempre hay ventas y esa es la cosa mira si tú te respetas como voice actor es lo que tienes que hacer ¿verdad? no acepto esta oferta el problema es que ella lo hizo en un momento que quizás también estaba en necesidad entonces lo encontró insultante y lo entiendo ¿verdad? porque uno a veces uno quiere que a uno le paguen por lo que vale realmente el trabajo de uno y que merece más para mí no merece más claro que sí para México 100% de acuerdo y pues en un momento cuando uno quizás está en necesidad uno se tiró para Graham a pedir más y le salió mal a la jugada y es un problema porque ahora está pues básicamente con deudas atrasadas quién sabe ¿verdad? que otras cosas puedan pasar a raíz de que ahora quizás se le va a ser más difícil conseguir trabajo como Astrid es que esa es la cosa se cortó las patas loco ahora mismo tú te cortaste con la compañía Platinum Game un juego que está trabajando exclusivamente de Nintendo ya Nintendo ya le va a hacer esto a la pata uno de los mains uno de los principales de las compañías principales en desarrollo de videojuegos está feo está feo está feo se dejó llevar por el green ella tuvo que ella tuvo que haber pensado caramba el precio de la inflación dale un beneficio era también que yo entiendo mal que fue coraje más que green es porque se siente insultada de que yo hice la voz de Bayonetta por dos juegos y por tratar de negociar no sabemos no sabemos cómo fue su actitud negociando tú hablas como si tú estás allí no sabemos cómo fue todo en parte en ese caso muchas personas yo entiendo que ella es una de las personas que se beneficiaría de tenerlo en agente porque parece que las negociaciones las está haciendo ella directamente eso es un problema por el otro lado que es la la otra este actriz de voz Jen Hale este ha tenido un montón de proyectos y no solamente va a ser conocida por Bayonetta o por Shepard o por Samus tienen muchísimos trabajos que ha hecho porque también fue Samus en Metro X Prime es verdad que lo único que hace son fridos pero sí es Samus pero lo hizo ella es Samus en Metro X Prime y usted usted la conocían ya por hacer esos trabajos o ustedes saben el nombre ahora porque salió a reducir esta polémica yo este yo en el caso mío yo no sabía que era que la nueva que la nueva era este había hecho esos trabajos anteriormente pero ella ella la que hizo el video la que hizo el video la que hizo el video ha sido Bayonetta prácticamente un 80 un 90% de su carrera pero sabías sabías que había sido ella anteriormente o sea que antes de la polémica sabías es su nombre sabe su carrera yo supe de ella por primera vez cuando dijeron que no iba a ser las tres de voz de Bayonetta que van a elegir a otra y eso fue hace eso fue hace como 13 o 4 semanas atrás más o menos que no hicieron la nueva voz de Bayonetta un punto que puse bien interesante Jason y si esto es una estrategia mediática para inflar las ventas lo pensé lo llegué a pensar para mí mala para mí bastante mala pero no creo porque el caso como tal fuera si viniera de las tricks como tal pero como viene desde la que no fue elegida piensa que fue más ella tratando de boicotear el juego ahora que está cerca el lanzamiento y le salió al revés el juego está molestando como que contra no me llamaron ya va a salir el juego y eso demuestra se infla el coraje todavía eso también demuestra que ella no tiene ahora mismo promotores parece no tiene quien la maneje y lamentablemente se debe sentarse en su casa y hacerle varios videos para twitter lamentablemente si es injusto o sea una cosa que está haciendo moquita que la otra también esté mal que es el precio que estaban dando lo que le querían pagar es muy bajo o sea para mí debieron pagarle mucho más hay influencers que por mencionarte las papitas te cobran 7000 dólares y hacer la voz de un personaje conlleva mucho tiempo conlleva no solamente el tiempo que te tomó prepararte sino sentarte sacar tu tiempo ir para allá los trabajos que quizás estés perdiendo para mí sinceramente 4000 dólares para mí es un insulto para ella yo no la conocía antes yo no la conocía antes nunca lo he jugado lamentablemente pero para mí es muy poquito y pues ella explotó de una manera incorrecta para mí debió negociar un poquito más buscar un poquito más que se hable más con ella pero y es injusto para ella en realidad pero también pedir a Boycott es como pensar en pensar en que es injusto para mí pero no está pensando en los artistas gráficos no está pensando en los programadores no está pensando en el egoísmo sí está como que Boycottempo porque me jugaron sucio a mí pero todas las demás personas también trabajaron en ese juego hay que pensar también en todos los demás no solamente otros actores de voz actrices que también hacen voces en el juego yo lo entiendo y tiene validez la queja de ella sí completamente cierto los Boycottempo están underpay pero tienen que denunciar y el problema es que muchas veces muchas compañías no quieren contratar a Boyz Actors que estén unionados y ahora hay que verificar si ella estaba unionada o no a ver por qué entonces yo entiendo que ella sí estaba unionada al corte el pay rate por la tabla que presentó de hecho John Geass el creador de contenido que también es Boyz Actors por la tabla que presentó el pay rate sí suena a que sigue unionada porque pero pues el pay rate aumenta también por trayectoria así en la cual yo creo que eso era el problema que no estaba subiendo lo que se supone que es interesante lo que también dice Luillo dice la cuestión es que Camilla puso un post diciendo que en realidad se le ofrecieron 15.000 y ella pidió más y ahí está un detalle que es verdad que bueno que lo dijo Luillo porque si entonces ahora estamos en que ella mintió entonces eso no se dice así qué pasó yo digo que si haya pasado lo que haya pasado si hubo un acuerdo tiene que haber papeles de por medio y estamos hablando de que estaban en un punto de negociación donde ya estaban hablando de el pago tiene que haber algún documento cuando parece alguien con la oferta como que mira queremos que regrese te ofrecemos tanto se rompió el MBA ya lo hubiesen ofrecido una tacita de café es que vuelvo y repito llegamos al punto yo estoy seguro que negociaron le habían hecho una contra oferta no le gustó después me voy eso es lo que estoy pensando ¿sabes? los humos se treparon y es lamentable porque las está pasando feas según ella explica en el video tampoco sé cuán cierto sea eso pero según ella explica en el video pues básicamente tiene un montón de deudas arrasadas que creo que la casa creo que también estaba por perderla algo así había mencionado no me citen en ese detalle porque la reabrió la reabrió la cuenta de Twitter Camilla o sea que puedes seguir bloqueando gente pero si llegamos ya a lo último de la noche antes del giveaway profe es la última pregunta que siempre se le hace a los streamers a los invitados especial esto es una clásica vamos ¿qué consejo le daría a alguien que está comenzando en la creación de contenido? ya la gente hasta la puede escribir porque la misma pregunta siempre para mí para mí hacer lo que a ti te gusta simplemente y pasarla bien realmente yo llevo haciendo contenido en las redes sociales mayormente en YouTube años desde 2010 podría decir que o 2011 mayormente haciendo contenido y en un principio fue de Dragon Ball me gustaba perfecto y todo pero llegó un tiempo que empecé a trabajar para otras personas pasé contenido para otras personas la pasé súper brutal mi última experiencia pues muy buena pero al final fatal y dije dije esta es la hora de yo irme irme solo independiente y ahí pues empecé a conocer a bastante gente tremenda tanto como ustedes que fue uno de los primeros que conocí allí en Icy Hot a los mismos del gaming a Ticha a Lordshack eventualmente también a Engine Camaro esa gente bueno y la comunidad que se está formando ahora de streamer de Puerto Rico realmente genial o sea es algo que hace tiempo hacía falta y el consejo que yo le he dicho va a inventar a la gente que quiere comenzar a hacer contenido haz lo que te gusta no te dejes ya por lo que la gente simplemente o está haciendo o querer entrar en este un grupito per se jugando algo que no te interesa tanto porque no te vas a cansar te vas a aburrir realmente yo estoy aquí realmente porque a mí me gusta esto me gusta sentarme a hacer podcast me gusta sentarme a hablar de gaming antes nosotros que teníamos que hacer cuando esta vez es 64 nos llevamos mira vamos a jugar GoldenEye aquí un rato nosotros un 4 y ahí vamos a jugar ahora es diferente ahora tenemos las redes sociales nos podemos sentar a hablar de un rato vacilar reírnos hay más gente tenemos una ventana mucho más grande y hacer lo que te gusta simplemente siempre GoldenEye GoldenEye Pizza Perfect Interminable Interminable Diddy con Racing Mario Party ¿Qué sabes que tengo Diddy con Racing en el Steam Deck? Yo siempre he sido siempre he jugado desde que tengo esa razón pero el primer juego que a mí me envolvió en la madre bien brutal fue una vez que yo estaba recogiendo el cuarto de mi hermano y encontré el Game Boy Color y me empezó a jugar el Pokémon con un amarillo siendo el brazo me acaba de no sé como que recordar algo que se me olvidó olvidado Rush 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 demasiado yo recuerdo los carros haciendo trucos volando por el aire así haciendo spin una cosa Israel Pokémon Stadium va eso viene pronto eso viene pronto eso que llega para el Nintendo online Pokémon Snap también Pokémon Snap Pokémon Snap voy a entrar ahora mismo a Twitch para que para añadir por puntos que solven cante como Cliff inmediatamente por lo más caro por favor porque me tienen más color voy a ver si le puedo empezar a poner cooldown porque de verdad están abusando y si vamos a poner el Draco 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 cuando nos activen los sonidos no vamos a concentrarnos en el juego el Draco ya te dice hazlo mira para ese tipo de de acciones tienen que poner alto pues yo yo tengo yo tengo el de muéstrame un Funko yo lo tengo lo subí un poco y también el el Draco toca piano también este lo subí porque lo están cajiendo mucho en el si dicen que yo también este para ponerle cooldown y todo eso como que que va a ser este Draco como del poster que tengo que levantar y hacer así arreglar arreglar el poster eso da views Drago porque si es eso se te podemos conseguir cuéntanos bueno estoy aquí en Facebook como Drago Link en Twitch y en YouTube también estoy en Instagram en en Twitch estoy más recién estoy haciendo directos durante la semana jugando Indies centrándome de vez en cuando en un poquito más en Among Us y los dos jueves al mes estoy junto a Tisha en Mundo Indie donde tratamos el tema de los juegos independientes y este jueves y este jueves vamos a estar en un especial de juegos de terror Indie vamos a estar desde desde el Facebook de Tisha porque ahora va a ser un episodio en el Facebook de Tisha y un episodio en mi Twitch que si no me sigues en Twitch y tienes Twitch arranca para allá que Puerto Rico completo te tienes que mover a Twitch ahí está el crédito también cerrándonos bueno este Twitch para mí es excelente plataforma de hacer stream Facebook me borró una página de 19.000 seguidores y tuve que empezar de cero ahora mismo que tengo como ciento algo 110 y algo tengo aquí y yo tenía 19.000 en Facebook antes y me cerraron la página es que Facebook está al garete porque yo soy gamer también le pasó exactamente lo mismo ellos perdieron su página por eso por eso por eso es el motivo de la inmigración a Twitch por eso es que nosotros también estamos haciendo lo mismo y todo el mundo todo gradador de contenido en Puerto Rico está haciendo esa inmigración a Twitch pero es porque Facebook se ha puesto un poquito me te quiero Mark no voy a hablar más de Facebook vamos a hablar así los equipos que después nos escuchen no es chiste no es chiste una canción que estábamos en un run fuerte contra el azul y el stream estaba fallando nos pusimos bien paranoicos ese día y por cierto para los que tanto vienen en el stream no olviden participar en el giveaway ya subí la foto está Ducario junto a estas tres caras hermosas ahí en la foto comenta tu Pokémon favorito y adicional hay otro giveaway ahí para este sábado ir al cine a ver una nueva película de animación de una historia de fantasía caribeña este es una una película animada este están los boletos ya ahí lo voy a anunciar el viernes si no me equivoco no perdón el viernes o el jueves voy a estar anunciando el ganador son dos boletos a ti y un acompañante lo que tienes que hacer es comentar ahí abajo poner a tu acompañante y ya se acabó está participando bueno y como explica las reglas una vez más para ganar es el Ducario es sigues a EXP sigues a Dragolin y comentas tu Pokémon favorito está la foto ya en mi perfil vas allí comenta tu Pokémon favorito y estás participando este ya veo ahora que están comentando un par de Pokémon yes este que me gustaría verdad aquí tirarlo en directo a ver si se puede tirar el ganador por supuesto me dice los nombres para ir poniéndolo ponlos ahí ya está aquí la semana la juleta ¿por juleta lo hacemos? sí, sí ¿juleta eliminatoria o regular? este ponlo eliminatoria qué nervios ok te tenemos a Firme de Fafi y Isra hombre estoy buscando la juleta estoy buscando la geleta hombre que dame el primero Firme de Fafi Israel tengo a Reisoto a Reisoto a Israel yo lo puse Luillo Luillo y Apple llena de internet alguien más se va a anotar alguien más de los que está aquí en directo que quiera participar va a ser un minutito para el canal de Dragoling va a ser un minutito para allí denle en ese follow comenten en la publicación queremos ver queremos ver por lo menos que dame chequear cuántos sabemos aquí ahora mismo no sé cuánto 13 queremos ver por lo menos 10 personas de los 13 que están aquí por lo menos 10 comentarios de los que están aquí pasé un minutito para ti vamos a darle ese cariñito a Dragoling vamos a darle ese follow y comenten ahí su poco más favorito para ponerlo aquí en la juleta Gloria hay que darle este follow en pantalla ponle el link en los comentarios Dragoling ok para allá van a ver el copie de la vida en vivo en vivo ahí está por favor por favor me da borrarlo y bloquearlo cuál de los dos le doy ahí comentan el Pokémon favorito y hay un nuevo comentario te voy a decir de quién es Zumba el nuevo comentario es de a ver dice que hay 6 ah de Rob Rob Z Rob Z el Kratos el Kratos de ESP saludos yo voy a proceder en vivo a darle el que ríaga a todo el mundo Jason Matías también comentó Florian ya te comentó vamos a ver yo estoy procediendo en vivo para que todo el mundo vaya que le estoy dando el que ríaga a todos los comentarios vamos a ver ya vamos por 7 Mewtwo Jason Matías ya comentó Realmente pueden participar después en el de los boletos los boletos hasta el jueves pueden meterle ahí etiquetar a las personas que sigan comentando ahí no pueden participar en Facebook y tengo dos boletos más también en Instagram que si quieren participar tienen doble oportunidad de participar para los boletos para el cine que yo también voy ahí voy para ir a ver la película uff que duro mira Rob uy uy hay 4 7 personas anotadas ¿alguien más? Gloria y mal acaba de dar like falta que ponga su comentario eh Gloria ¿cuál es tu Pokémon favorito? Gloria ah yo creo que comentó que lo comentó ya a ver si quieren si ya lo comentó Ninthels ok Ninthels toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 más 2 más que me comenten 2 más 2 follow más por ahí y 2 comentó más viene, viene, viene mire que se va señores y señores estamos aquí en EXP de noche pendientes a los resultados del lucario y nos vamos ahora toditos a meter en el comentario de Dragon Link todos Dragon Francisco Dragon Francisco ya te se quedó perfecto eso es increíble ok soy Gloria you are in mira esto Sorben 0 EXP redeem 200 puntos Sorben canta como Jigglypuff mira Luis alguien más alguien más alguien más va a pasar para ese cariñito vamos vamos bueno acabo de encontrarme con el comentario aquí de Glorian señores y señores que bonito que lindo el pueblo participando en este giveaway señores y señores que todo esté en mi querría que ahí está bueno pues lo tiramos lo tiramos lo tiramos con lo que hay vamos ya tira 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 vamos let's go let's go ya me quita esto entonces vamos hombre porque esto a mi me gusta siempre poner la jugueta un poquito me dijiste que va a ser con eliminatoria porque el último que queda es el que se lo lleva es así solven es el saber lo profesional esto va a estar ahora señores y señores este nuevo giveaway vemos ahora apúrate no no déjame ir poniendo la musiquita yo lo compré precisamente para este giveaway ese es el que sigue ese es el que sigue ahí esa es la que pudiste otra vez ok esa pompea llegó la hora de ganar llegó la hora de ganar llegó la hora de ganar no puedo gritar porque es tarde bueno ahí viene la ruleta no hombre no hombre que no hago la juleta ¿cuánto se sale? ya no ve ya no ve ya no ve mira gente no se hacen un pegasol ven que está pasando controlen los comentarios por favor no cambien el espejo no jugaron no ni jesco jajaja necesito hacer el megacinta si ahora mira ahí va ahí viene ve la juleta ve la juleta se ve perfecto si quiero que escuchen que escuchen al comentarista esta voz todavía no me sale esta voz no me sale todavía espérate a ver hoy presentamos gana con ex kami y dragony bueno tú me dices dragony glasumbo ya verdad y nos vamos señores y señores con esta ruleta en esta hora con estos ganadores para este nuevo foco de lucario señores y señores y el primero es lo bueno es que dragony se ahorra ahora mismo el chipping jajaja 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 pero falta la hecha que hiciera ahí jajaja jajaja y el segundo en ese es jason matillas señores el siguiente el fafi sigue vivo rodina necesitamos jajaja necesitamos que gloriand está ahí y se me va jajaja jajajaja jajaja jajajaja y yo se vengará de mí la semana que viene señoras y señores jajaja gloria perdóname míster crédito te veo el mes que viene en el juego yo creo que se lo llevo al que quede ahora para ganar y el próximo muchas gracias a todos ustedes por participar en este giveaway participado por dragoling y explique el doble maestro y que se separa en esta hora es señores y señores y se lo lleva míster rey soto señores y señores es quien se lleva este gran giveaway pongas eso toda la vuelta pongas que ya da vuelta el nombre del solito felicidades rey no sé dónde eres y me dan saber que eso toma pero yo no se comunicate con dragoling por inbox o con nosotros por aquí mismo por facebook o en instagram instagram un poquito más fácil para mí un poquito más fácil este y nada mira en durante la semana verdad este se me está dando la oportunidad de hacer varias varios giveaway con boletos de cine así que este vayan a esos giveaway participen que siempre es bueno que se vea esa actividad para que me sigan enviando y seguir repartiendo eso es así eso es así cuál es el giveaway de cuál película otra vez repito nada más para que los chicos no se olviden se llama opal es una animación precisamente me dieron a escoger qué película quería hacer el giveaway y escogí esa precisamente porque es anime y es una fantasía con un toque caribeño entiendo que la película va a estar este sábado yo que también voy a ir a verla este sábado en el festival de aniversario de luzca film ellos me enviaron los boletos tengo cuatro boletos en total para el giveaway y en facebook estoy rifando dos y en instagram son dos más para una persona y acompañante o sea que si se gana una persona esa persona gana dos boletos para ir con tu novia con tu novio con tu acompañante preferido no vayas con la chilla por favor no quiero ser testigo de eso no quiero ser testigo de eso este y nada se te entrega Jimmy Vito en la en caribbean cinemas de Guaynau bueno familia ya escucharon participen aprovechen que eso es una oportunidad buena que pueden tener para ganar mañana nos vamos para R.G.B. y ya yo tengo las votaciones ready CJ you're gonna like these choices pero hay que ver qué escogen los patreons vamos a ver qué hay Kingdom Hearts Chain of Memory la historia de Hiku Kingdom Hearts 2 por si acaso no quieren ver la historia de Hiku Scorn por si se preguntan quién va a escribir mañana va a hacer el solden por si no se han dado cuenta Scorn ya lo tengo invitado Scorn Spooky gente tienen una tarea importante los patreons estamos en Halloween y la semana que viene R.G.B. va a estar más spicy porque CJ que tú tenías en mente para el último R.G.B. del mes ok el último R.G.B. del mes el corillo va a escoger tanto el streamer como el juego que vamos a jugar pero van a ser con juegos de temática Dark Souls and Halloween this is Halloween hay que celebrar el frío Halloween como opción banda ¿verdad que sí? por ejemplo si escogen a CJ van a tener lo digo pasmofobia si escogen a Profe Profe ¿qué van a tener? Bloodborne si escogen a Thorben Madison así que pendientes a la semana que viene para el R.G.B. de Halloween porque va a estar bueno pues mira eso va a ser mañana tan pronto se acabe este el 6.0 vamos a estar subiendo en Patreon para que vayan escogiendo qué juego ustedes quieren que yo juegue mañana ahora miércoles nos vamos con el estreno de Dragon Ball The Breakers escuchen bien consola Playstation Playstation Dragon Ball The Breakers si se lo van a jugar la comunidad no quiere jugar está barato para el 19.99 pensé que el juego iba a salir más caro eso es algo que me preocupa las acciones de ese juego tienen que ser Free to Play Free to Play ¿ah? Free to Play eso mira eso manda más Free to Play pero pues quieren sacar un tipo de Profe 20 pesos como que era un juego no un precio malo para el juego que jugué por lo que jugué en el Alpha me encantó lo que jugué en el Open Beta en el Close Beta I loved it mira ayer 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 el jueves regresamos con Multiversus con anuncio del próximo torneo de Multiversus y el viernes regresamos con SBF que por si no vieron el SBF de la semana pasada que estaba bien salado de por sí el que viene próximo va a estar más salado porque ya vi video de Red Wolf ya vi video de The Fear hay un video mío contestando de The Fear hay video de Misigno hay video de Robby de Yo Soy Un Gamer hay videos por todos lados porque es el último es el último es el último SBF antes de la Last Stand algo me dice que este bien le va a estar extra salado deben las juguitos de parcha la diversidad tampoco lo van a necesitar y pendientes porque en el evento de Last Stand hay varias sorpresas oh yes ay Dios mío ese evento no se lo pueden perder porque es que ese evento va a estar un fire créeme que ustedes van a quedar ayer no lo que te voy a decir el sábado seguimos con Wimmy Wimmy voy a poder estar ya me siento mejor y prometo llegar a tiempo a Alondra hoy presentamos ese está caliente apurate Goku apurate Goku y el domingo regresamos con Pokézonday con Pokémon Unite pero hay dos cositas que no mencione el miércoles regresa al mañanero seguimos el miércoles con la tercera parte de Astral Chain jueves hay spoiler talk y de qué yo creo que aquí nos van a tirar con tomate yo creo que ya sigue y se lo está hueliendo yo creo que el profe ya sabe de lo que me estoy refiriendo ay Dios vamos a hablar de She-Hulk ay Dios mío vengo mucho ay Dios mío tú sabes tú sabes qué es lo mejor de esa serie que se acabó que se acabó de aquí no descargo multiverso muy bien muy bien pero ya sabes estamos llenos de contenido esta semana para ustedes porque tenemos stream por la mañana stream por la noche y un pre-stream del stream regular de hecho yo creía que este sábado era lo de Adan John pero es el sábado que viene o sea que puedo hacer por la mañana W 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 Resor no sé que no voy a decir lo que se me ocurre porque rápido me voy a hacer el copyright claim tienes copyright claim y W Sí Él lo dijo Sigue Sigue lo dijo Ah Oli Davis es chévere Ok Bueno familia con esto nos despedimos gracias nuevamente por estar aquí con nosotros gracias Dragolin por estar aquí con nosotros sacarle tu tiempo y compartir junto a nosotros y escucharle esas melodías brutales en el piano porque eso es la que quedó brutal gracias por el giveaway, que los muchachos se pudieron participar, mira lo voy a poner en la lista también es una idea que escribió Gira gracias por los likes gracias por los shares, nos vemos mañana en RGB y recuerden que con ESC Gaming siempre subes de nivel de nivel señores, subimos de nivel de Don Draco se tiene que poner